Hola, hola, aquí Fernando Raúl con un video muy especial para el COAT 2021, el primer congreso online de astrología tradicional a celebrarse el próximo 26, 27 y 28 de marzo de 2021 y el COAT va a ser el primer congreso online de astrología principalmente tradicional para el mundo hispanoparlante y hoy nos acompaña el astrólogo Rafael Gil Brand desde Alemania. ¿Cómo estás Rafael? Muy bien. Un placer conocerlo finalmente, de verdad que es un placer tenerlo aquí con su participación y rápidamente señor Gil Brand, por favor, ¿nos podría hablar brevemente respecto a su ponencia para el COAT que se titula Previsión para el actual ciclo de Júpiter y Saturno para que las personas allá afuera tengan un breve aperitivo al respecto? Sí, en la ponencia quiero presentar una interpretación de lo que es el ciclo, o sea, la conjunción de Júpiter-Saturno que tuvimos el 21 de diciembre o 24 de diciembre del 2020 y voy a hacer una interpretación, voy a empezar primero muy brevemente por ubicar esa conjunción dentro de la era zodiacal de Piscis en la que todavía estamos y en la situación muy especial que tenemos dentro de esa era zodiacal y entonces quiero interpretar esa conjunción desde el punto de vista siderio porque yo trabajo con el zodiaco siderio. Ahora bien, quiero por primera vez creo presentar una interpretación en la que pongo el punto Bernal como ascendente y utilizo, digamos, los signos tropicales como casas de la Tierra. Entonces es una carta con el ascendente en Piscis, que es el punto Bernal, y la oposición de los planetas en los signos zodiacales siderales y en las casas, digamos, tropicales. De manera que de alguna manera se combina aquí la visión sideral con la división tropical del zodiacal. Y creo que es una interpretación, bueno, es una constelación la que tenemos que se refleja muy bien, a mi juicio, en lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Y que es de suponer que marque muy fuertemente los siguientes años, por supuesto, que van a tener que de alguna manera, sin revelar todo el tinglao que se está formando hoy en día. Políticamente, socialmente, a nivel económico, etcétera. Excelente. Por supuesto, también a nivel... Me remitiré también al asunto de la salud, ¿no? Ok. Excelente. Excelente. O sea, que tenemos un poco de todo de astrología mundana y un poco de astrología médica ahí. Pues, excelente. Bueno, astrología médica no tanto, pero sí el impacto que tiene o cómo se refleja la situación, digamos, de la salud, la situación médica actual... Oh, veo, veo, claro, la pandemia. Ya, ya, ya. Desde un punto de vista de astrología mundial. Entendo, entendido, entendido. Disculpe, tiene toda la razón. Pues, excelente. Pues, estoy ansioso por verlo. Para aquellos que quieran también ver la ponencia del señor Gilbrandt, él va a estar el sábado 27 de marzo de 2021. Así que, muchísimas gracias, señor Gilbrandt. De verdad, un placer conocerlo. Un placer estar con vosotros en Cout. Y espero que venga mucha gente a verlo. La ponencia y que tengáis mucho éxito con el congreso en general. Sin duda alguna. Y recuerden que el Cout 2021 es completamente gratis, no requiere suscripción alguna. Y va a estar muy bueno. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, Dios mediante, estará el enlace para ello. Así que, nos vemos en el Cout. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.